Perdona, ¿te puedo molestar un segundito? Dime. Soy fotógrafo y he pasado por aquí y estoy como andando por Barcelona y hago como retratos de gente por la calle, ¿vale? Gente cualquiera. Y nada, me mola mucho cómo vas así con la guarra y tal. Quería preguntarte si te puedo sacar como retratos. Yo no sé posar, ¿eh? Ah, las caras y tal. Bueno, probamos, probamos, a ver qué sale. Hacer un par de cosas y yo voy haciendo y siempre sale algo así. Muy bien, sí. Es que ese rollo, o sea, el outfit con la ventana es como muy country boy, ¿sabes? Pero encaja perfectamente, ¿eh? Mira. Ah, qué guay. Mola mucho, mola mucho.